¡Suscríbete! Este desfile, el término del carnaval también está representado en Macondo. Claro que sí, porque aquí está toda la locura. Está el hecho que a uno lo dejan de blanco. Está el hecho que a uno lo devuelven a veces también. Eso es macondiano. Pero sobre todo, todo este carnaval 2016, que ha sido una sola gozadera. Bueno, elegiste que tu Joselito fuera tu rey momo. ¿Primera vez una reina con un Joselito rey momo? Claro que sí, Lisandro Polos me dijo, oye, ¿por qué las reinas si están todo el año con un rey momo terminan es saliendo y llorando la Joselito carnaval? Y dije, hay que coger dos a uno. Dos en uno. Y eso fue lo que hice. ¡Joder! 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 ¡Joder!